El tipo Según ella, vive su vida como quiera No la para nadie, es dueña en la carretera Fanática del jangueo, le encanta estar soltera No tiene bendiciones, no se va con cualquiera No alucen sus lentes, ocultan las notas Las luces y el humo, la ponen bien loca Pidió pa' la story, entiendo su boca No tiene pareja, por qué la sofoca Medusa en sus lentes, ocultan las notas Las luces y el humo, la ponen bien loca Pidió pa' la story, entiendo su boca No tiene pareja, por qué la sofoca Salió Redito 12, la Mercedes MG Trajo Philly pa' prender, la botella pa' la C A parier pa' la pared, yeah A parier pa' la pared, yeah Ella no cree en amores, ni en amar, ni nada de eso Pegues y dame un beso, y omitamos el proceso Vi como es que lo muevo y yo quiero probar de eso Sé que no te enamores, yo no creo en nadie Tú me dices y nos vamos, y nos fugamos Matamos el deseo, de placer nos curamos Luego de eso chequeamos Luego de eso chequeamos Medusa en sus lentes, ocultan las notas Las luces y el humo, la ponen bien loca Pidió pa' la story, mordiendo su boca No tiene pareja, por qué la sofoca Medusa en sus lentes, pa' ocultar las notas Las luces y el humo, la ponen bien loca Pidió pa' la story, mordiendo su boca No tiene pareja, por qué la sofoca Salió Redito 12, la Mercedes MG Trajo Philly pa' prender, la botella pa' la C A parier pa' la pared, yeah A parier pa' la pared, yeah Porque es explosiva, y yo como marketing amita Hoy sí que se jode la pista en cuatro cantos Dice que ya está curado de espanto Que no hay por qué esconderse, que tampoco somos santos Tú me dices y nos vamos, y nos fugamos Matamos el deseo, de placer nos curamos Luego de eso chequeamos Luego de eso chequeamos Y tú me dices y nos vamos, y nos fugamos Matamos el deseo, de placer nos curamos Luego de eso chequeamos Luego de eso chequeamos Medusa en sus lentes, conmulta la nota Las luces y el humo, la ponen bien loca Pidió pa' la story, mordiendo su boca No tiene pareja, por qué la sofoca Medusa en sus lentes, conmulta la nota Las luces y el humo, la ponen bien loca Pidió pa' la story, mordiendo su boca No tiene pareja, por qué la sofoca Tú me dices y nos vamos, y nos fugamos Matamos el deseo, de placer nos curamos Luego de eso chequeamos Luego de eso chequeamos Y tú me dices y nos vamos, y nos fugamos Matamos el deseo, de placer nos curamos Luego de eso chequeamos Luego de eso chequeamos Matamos el deseo, de placer nos curamos